La organización, acuérdense, a un abrigo, a mi participante, es muy bueno, el no había, el no había esperado, y muchas gracias por haber copiado mi pelea, no me quejo, ni mucho menos, puedo quejarme más porque vivo de esta pelea también, tuve ayer una pelea en Cuenca, entonces, tenía que cuidarlo, pero bueno, ese dio lo que se pudo, a ver si pudo que más, ya, muy bien, bueno, y queremos premiar al ganador, aparte de donde se lleva el día de hoy, también tenemos premios de nuestros beneficiantes, pasan los modelos con su premio de MPS, los suplementos, los suplementos de todos los peleadores, si quieren ser un peleador fuerte de verdad, tienen ahí, MPS, auspiciando a los mejores, los, 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 eventos y proteínas, MPS, ¿dónde lo encontramos en MPS, Ricardo? MPS, en Reebok Fitness Plaza, Reebok Fitness Plaza, pueden encontrar en MPS en Reebok Fitness Plaza, y como para nuestros peleadores de Ricardo, siempre tenemos también, queremos que continúen con sus entrenamientos y cada vez más fuertes, para hacernos la premiación de la gente de Takano, 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 y tenemos un momento. Para que sigas con los entrenamientos Preparación física Tenemos una tarjeta para ti Acerca de Zacacana Es de la prensa victorina Y ahí tenemos un entrenamiento ahí Para tu preparación física Gracias Zacacana Gracias Zacacana Gracias Zacacana Gracias por la prevención Por creer en el MMA ecuatoriano Un aplauso a los que creen En el MMA ecuatoriano Bueno, gracias a toda la gente Que está aquí presente el día de hoy Buenas noches con todos, chicos En realidad, primero quiero agradecer mucho A Dios de mi fama Hay mucha gente, no sé Creo que son muy feos, no sé No quieren pelear conmigo Siempre trato de buscar un peleador Y no hay peleador para mí Ahí ya sabes, ya acá Como empresario, sigo esperando lo mío Y bueno, el entrenamiento es de todos los días Un deportista está preparado para mañana tarde y noche O cualquier llamado Si se acaba en la pelea Seguro que estoy ahí En el mundo entero Y gracias a todo el público En especial Al equipo número uno De todo el cuadro Y bueno, señores, tenemos al ganador de la primera pelea de aquí Del main car Henry Moya ¿Qué tal estuvo esa pelea? Cuéntanos Bueno, en primer lugar Diego sabía que si iba a golpear Iba a golpear fuerte No es banco No sé Creo que no hay que menospreciar a ningún peleador hoy en día Sabes, todos los peleadores se preparan Puede entrar un golpe, una patada, un puño Y nunca sabes, ¿no? Alcancé a conectar Creo que lo vi conectado Estaba un poquito pesado Sí, estaba un poquito pesado Quise levantar para hacer un slam Pero muy difícil Contento, contento, muy contento Diego Rumipamba no es ningún peleador nuevo en la parte del pie Sabemos que es un peleador activo en la parte de Guayaquil En la parte en lo que es el Muay Thai y el kickboxing Lo hemos visto competir mucho Y te entró un par de golpes Vimos que fue difícil también la derribada de tu parte Sí, sabes que, vuelvo y repito No es fácil Lo he visto en las arenas Lo he visto en las arenas peleando No es que no sepa, ¿no? Tal vez no hace muchas veces el MMA Tal vez no tiene un buen trabajo de MMA Pero golpea, golpea fuerte Me alcanzó a poder estar Y no pude levantarlo para el derribo, ¿no? Por ahí vamos, ahí vamos Henry de Game, Moya el polémico Felicitaciones por tu victoria Señores y señores Y esperen que lo que se viene es adrenalina pura Última pelea 3 Con sorpresas Con sorpresas, señores Y los dejamos ahora con esa interpretación musical ¡Pum! Me gusta, yo me hago comentar esto Voy a beber, si, no hay a mi chú Que los chacos, mi chacos, mi chacos, mi chacos Soy ala, la medicina, un pobre de mi malicia Vamos con toda mi gente, mucho menos por la apariencia Entresurir, el arco de la persona de su experiencia Vamos, no más de la ilusión En un día, por el reto, en un día, por el reto, en un día, por el reto Ese con un día, y donde levantaron desde el feo Saben lo que hay tanta, echo un alma de aseo Y mi interés, mi planta, así que ando a sube fuego Es un consejo que atuvo en este marxito Este es un consejo de espíritu que ilumina Somos amantes que me pasaron mis pupidas Disparo la batería, procuró la doctrina Este no fue lo que a tu me entregasía Este no fue lo de espíritu ilusión Somos amantes que me pasaron mis pupidas Disparo la batería, procuró la doctrina En la vida, yo me conozco en el fruto feo Y porque entreguése en esto, en mi mano, por el teo Si esto es tu prima, sofría, me atreguero La bonita es mi casa de la cultura en tu entero Y para que se quiera, esto era con su matrimonio, que mujer En el desconocimiento, en la noche, sin placeres Es la diferencia de saber quién lo ente eres Si lo que hay alza, recibe las sensaciones Si lo que hay alza, entiendo mis intenciones En el tipo, mis acciones, se sacan final acciones De todo mi clave, mi pasión a las decisiones Después ha aprendido, y un game a ver el tiempo Ejeciendo el nivel en el tiempo, cuando hice el promedio De tu treinamiento, se ha caído como un cierto Gracias a tu suerte, se ha mudado mi sentimiento ¡Mi sentimiento! Gracias amigos, a todos, y a nuestros pies en la casa Las traigan como aquí, compañeros ¡Vaya! 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 ¡Muchadito! ¡Prennale! ¡Muchadito! 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 Jiménez perteneciente al equipo MMA El Valle ¡Muchadito! 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 y bueno aquí su fiel servidor ricardo centeno bote por mí para la última pelea 3 bueno señores haciendo la espera de banda anderson arváez él viene de la ciudad de ibarra como sabemos anderson arváez también fue participante del reality última pelea a la espera de anderson arváez y bueno señoras y señores amigos que están conectados les recuerdo que para próximamente se viene la tercera temporada de última pelea con nuevos coaches nuevos peleadores bastarezo lleno de pura adrenalina está haciendo su entrada anderson arváez despidiéndose de su esquina vamos a la revisión respectiva inguinal bucal acelina pasa a la inspección a minutos de empezar esta segunda pelea del main car lucho jiménez versus anderson arváez nuestra ring girl round one empieza esta pelea Bueno señores y señores como les había mencionado anteriormente Anderson Alvarez es un reemplazo de último minuto, el aceptado de esta pelea nada más y nada menos que el día de ayer va a ser algo ambos golpeadores ambos de striker, por un lado tenemos a Lucho que también es practicante de Brazilian Jiu Jitsu pero le gusta el intercambio Anderson Alvarez le encanta el intercambio vamos a ver un choque aquí, vamos a ver un choque preparados señores para el inicio de este combate por un lado Lucho Jiménez, por el otro Anderson Alvarez, chocan guantes veremos acción, empieza explosivo Lucho Jiménez una lluvia de golpes trata de buscar cerrar la pelea Anderson Alvarez tranquilo también responde con una lluvia de golpes un poco desordenado ambos peleadores empezaron un poco Lucho Jiménez buscó el derribe y lo consigue el señor